Hola amigos de Nexter, les mando un abrazo tremendo, un beso muy grande, muy feliz cumpleaños, muy agradecida con ustedes, me ayudaron muchísimo en mi proceso de admisión aquí en Holanda, como ven en los canales de Amsterdam, así que muchas felicidades y sigan haciéndolo tan bien como lo han hecho hasta ahora. Un abrazo grande, saludos.